Y después de mucho tiempo el reencuentro con Beli, que nos fuimos a tomar un café y un té en mi caso Como siempre El apartado del Hyundai Todo mezclado Para la gente que ha vivido en Italia me ha hecho gracia ver la marca italiana aquí Y se había traído chocolate de España Ya sé dónde me voy a comprar el chocolate Bueno, hoy había salido bastante pronto de casa para ir a trabajar así que comí en un japonés de justo abajo y luego ya me fui a trabajar Y claramente como estamos en Christmas Season saludad a Eva Noel Saludad a Félix en esta revista que me encontré en Starfield Bueno, estoy en Eso Es la tienda que me ha faltado Ya Mirad Fantasía de oso Pero bueno Estaba mirando chaquetas Y mi amiga Bella tiene una parecida a esta que creo que es esta exactamente Esta morada Esta de oferta Que está en varios colores Estaba mirando esos Pero Estaba mirando estos Pero mi amigo dice que no Que esos no Y luego están estos Que le pregunto un poco más Es ese Pero es que no quiero negro Ya tengo Estos acampanados Me encanta como quedan estos La cintura Y también están de este estilo Este también está bien En fin Aquí también están estas botas Estaba mirando estos leggings A ver Que son así Pero mi amiga María me dijo que había un sitio donde los tienen también así que esperaré En fin ¿Qué hago chicos? Ay no Es que no se me ve la cara si me pongo esto ¿Solo soy un peluco? No sé Esta es la S Es que no queda otra talla de esta bienvenido a la nieve No sé o sea, esto no es una broma esta forma de jugar con el dinero de verdad, no me he puesto mala ningún día, bueno, cosas que no entiendo de este universo, es que yo había pagado el la health insurance que es el seguro de salud y hoy me han llegado dos dos bills no entiendo nada estoy hasta las nareces de mi casa ahora no puedo gastar la lavadora hasta final del fin de semana entonces de que me sirve tener lavadora y luego tampoco que me sirve que me sirve todo el rato la calificación vale, si hace frío está encendida la dejaron encendida puesta y el agua caliente igual pero es que da igual o sea una vez otra más más t de tomatossup salvo león y tortillate camagones es como chiquitín bueno hoy ha sido un día muy chulo y voy a dejar igual una foto con mis compañeras y nada habéis visto ya que he visto que estaban haciendo como una presentación de cosas de España que risa y nada ya casi es navidad chicos espero que vayáis a hacer algo chulo vosotros y veremos que hago yo un aire que corta la cara voy a esconder la mano esto es un árbolito de Tuzon que cute bueno y aquí me teníais esperando a que llegara María que íbamos a desviunar juntas este Tuzon es el que cuando llegué hizo Corea un poquito más un hogar y luego María me pidió acompañarla a casa y me tenía esta sorpresa Auri luego ya la acompañé a la parada de autobús y yo me fui también para el trabajo ¿dónde estoy yo? son los días lo mismo hoy nos vamos a ir a hacer una cosa muy guay vamos a ir a la parada bueno gente fail no está lo que yo quería así que están de rebajas en Zara vamos a ver como de rebajas son no me gusta vamos a buscar los que ponen que son 19 porque hay rebajas muy caras pero vamos a buscar los de 19 mira hay un Santa Claus que va con los niños yo 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 soy yo 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 invierno bueno chicos hemos llegado al destino ahí están cogiendo pececitos mira, está congelado y es para tirarnos vamos ya está ya está ya está ya está ya está ¡Hola, Freddy! ¿Qué es? Hoy es gratis chicos, hoy es gratis, porque se les pierde ya, así que hoy es gratis. Hoy es gratis. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Y en este sábado me fui a Apollón y cuando salí me encontré con esto. Está nevando. Mirad, me muero. 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 , me muero. , me muero. Mirad, me muero. Mirad, me muero. Mirad, me muero. Mirad, me muero.